miembros de la audiencia. Así es. Bueno, vamos a arrancar como lo hacemos siempre de inmediato, en este caso con información, y vamos a tomar contacto con nuestro móvil Matías Aguad, que ya está con información. Matías, bienvenido, buen día. De nuevo. ¿Cómo les va? Indalesio, Caro, buen día. Seguimos en el kilómetro 11 de la ruta 307, camino a los Valles Calchaquíes. Aquí hay mucha molestia por el corte de tránsito que están impulsando los trabajadores de ATE, en reclamo por la cancelación de pago de la última cuota de la cláusula gatillo por parte del gobierno provincial. Hay miembros de la policía que están aquí custodiando el... ...porque, lógicamente, hay personas que tienen distintas necesidades, algunas más urgentes que otras, y de repente se acercan a la zona del corte y se producen algunos chispazos con los manifestantes que están, como les decía, reclamando por el incumplimiento salarial por parte del gobierno. Vamos a contarles todo. Primero, los detalles del reclamo y después también las historias detrás de la espera que de a poco se empieza a normalizar, porque no es un paro total, no es un corte total, sino que cada media hora o una hora se va reactivando el tránsito. Como les decía, vamos a conocer un poquito más de los detalles sobre este corte de tránsito. ¿Qué tal, cómo le va su nombre y su cargo en ATE? Jorge Flores, secretario adjunto del Consejo Directivo Provincial de ATE. Bien, entonces el reclamo es por la falta de pago de la última cuota de la cláusula gatillo. Así es, nosotros queremos que se deje sin efecto el tema del decreto 1.1, donde se habla de la cláusula gatillo, pero además nos quita otras cosas como el tema de las bonificaciones, los viáticos, se habla de que no hay más reemplazos, se suspenden las comisiones, las adquisiciones. Nosotros lo que pedimos es que se derogue directamente el tema del decreto 1.1. Sabemos que ese decreto que nos dejó de regalo el gobernador Manzur el 6 de enero, es el regalo de Reyes que tenemos, también nos afecta a todos. Y vuelvo a decir, y no solamente eso, porque hay compañeros que se están quedando sin trabajo. Hoy en esta movilización hay cuatro compañeros de la comuna de Acheral que se han quedado sin trabajo. Cuando el acta que firmamos en marzo del año pasado decía que ningún trabajador se quedaba en la calle. Bueno, eso no se está cumpliendo. Se está pagando fuera de término. No se está cumpliendo con el acta donde firmamos que los compañeros contratados pasaban a transitorio y los transitorios pasaban a permanente. Son cosas que este gobierno está incumpliendo. Son cosas que no entendemos y por eso estamos en la calle haciendo valer nuestros derechos. ¿Por qué aquí? Hay mucha gente aquí que está molesta por el hecho de que la protesta sea acá perjudicando a las personas que vienen por turismo o con otras necesidades y no, por ejemplo, en la Plaza Independencia. Bueno, nosotros ayer como ATE estuvimos en la plaza. El sector docente de ATE estuvo movilizado con reparticiones públicas. Estuvimos. El día anterior también estuvimos en la terminal de Ómnibus cortando el acceso. Así que las reparticiones de obras públicas estuvieron protestando frente a los sectores de trabajo. Y bueno, hoy decidimos porque bueno, sabemos que es un lugar neurálgico y lo que significa hacer un corte. Pedimos las disculpas del caso a todos porque sabemos que esto molesta. Pero también tienen que entender que el gobierno nos está perjudicando con gente en la calle cuando no nos pagan y cuando nos amenazan con este tipo de... ¿Ausó algún efecto en el gobierno o algún tipo de llamada? Así que por supuesto que estamos... Porque por supuesto que sí, esto está causando efecto. Por eso está preocupado el gobierno. Creo que... ¿Llamaron? Para el día lunes nos están llamando a ver qué nos ofrecen. ¿Hasta qué hora van a estar acá? Hoy vamos a acceder hasta las 12, pero la semana que sigue vamos a seguir con este tipo de medidas. Muchas gracias. No, gracias. A ver, ¿cómo dice usted el maestro? Estamos en vivo para la Gaceta. ¿Qué es lo que dice? Sí, perjudican a todo el mundo. ¿Por qué no dejan pasar de 10 o de 20? Está mirando la cámara ahí. Hay gente que va discapacitada, no tienen consideración. Los muchachos los comprendo, estoy de acuerdo, pero que hagan como hacen los santiagueños. ¿Saben cómo hacen los santiagueños? Se van directamente a la casa de gobierno y se arman el quilombo ahí. Fíjese, en Santiago no tienen corte de ruta, no tienen corte de puente, no tienen nada. No perjudican a nadie, los perjudican al gobierno. Ustedes tienen que meter con el gobierno, no con nosotros. Nosotros somos laburantes, somos laburantes como ustedes. Les guste o no les guste, somos laburantes como ustedes. Y nos están perjudicando. Yo los apoyo, los apoyo, pero vayan a la casa de gobierno. Vayan a la casa de gobierno, vayan a la casa de gobierno. A ver, le contro... ¿Y qué soluciones del gobierno? Vayan a la casa de gobierno, mándense un quilombo a la casa de gobierno. Yo trabajo en una empresa colectiva y también hemos hecho lo mismo. Y nos da un mal resultado... Pasa que acá están dejando compañeros sin trabajo, acá en la comuna. En mil laburas también han dejado. ¿Comprendés? Yo a ustedes lo entiendo, yo lo comprendo. Pero ustedes, ¿por qué no? Vos sabés lo que está. Vos sabés lo que está, de verdad. ¿Por qué no dejan pasar? Hoy tenemos cuatro familias que se quedan sin el pan. Sin el pan. Bueno, son afiliados de nosotros. Nosotros tenemos que dar el pecho a ellos por eso. Yo lo comprendo perfectamente a ustedes. Yo lo comprendo perfectamente a ustedes. Bueno, está bien entonces un poco lo que se vive, ¿no? Les decía, la molestia por parte de las personas que están esperando aquí hace ya más de media hora. Y por otro lado, el reclamo de los trabajadores estatales que dicen que necesitan cobrar la actualización de haberes que ha sido cancelada por el gobierno. Y también que compañeros de ellos dejen de ser despedidos. Vamos a volver hacia la cola de vehículos. Es increíble. Hay decenas y decenas, cientos de personas que están esperando. Y detrás de cada persona hay seguramente un interés, un reclamo algunas veces por fines turísticos, grupos de amigos, familiares que necesitan llegar a los valles. Vamos a ver si podemos hablar con la señora que está aquí esperando. A ver qué tal, cómo le va su nombre. Clara Valdés Toledo. Bien, señora, ¿usted a dónde va? Yo vivo en Amaicha. Y estoy volviendo, porque ayer murió una hermana y estuve en el velatorio, en el sepelio. Yo vivo, quiero volver a mi casa a descansar. No estoy de viaje, de turismo ni de recreación. No tienen por qué impedirme el paso, porque yo quiero volver a mi casa. Yo lo único que pido es eso, yo en mi casa descanso, estoy desarmada después del día de ayer. Ha sido un día durísimo para mí, durísimo. Usted viene de la capital. Sí, sí, sí. Yo estuve ayer, con toda suerte, pude bajar porque me avisaron a las ocho y media de la mañana que había fallecido. Fue el sepelio a la tarde y nos volvíamos hoy porque la verdad que yo necesito irme, necesito. ¿Pudo hablar con los manifestantes? No, no con ninguno, porque están con ese bochinche y yo sinceramente estoy tan acongojada que no puedo hablar, no puedo. No puedo, sinceramente. Les agradezco que me hagan la entrevista, pero no puedo seguir hablando. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, entonces hasta ahí el testimonio que va pintando un poco el panorama, ¿no? Les decía, dos partes que chocan de alguna manera, que no tienen mucho que ver. Por un lado las personas que vienen a vacacionar, las personas que también necesitan volver por motivos personales, como el caso de la señora, y también el costado de los trabajadores estatales que piden que les paguen esa diferencia entre un 10 y un 12%, que recordarán ustedes que no se ha abonado. Sí. Es lo que corresponde a octubre, de octubre a diciembre, por el convenio de la cláusula gatillo. Si tenemos más tiempo, nos vamos del otro costado del corte, en donde hay un contingente, un colectivo numeroso, con turistas que vinieron desde Buenos Aires y desde Santa Fe, que también están esperando poder pasar. Les reitero que el corte se va a extender hasta las 12 del mediodía, según... Sí. Bueno. Bueno. Coordinando, este corte que empezó a las 8 y cuarto de la mañana, hace tiempo ya, no ha sido un corte constante, sino que se va actualizando cada media hora, van dejando pasar a algunas personas. Recién, por ejemplo... Sí, ahí lo vemos, a Matías pasa por el medio de la protesta. Sí, bien, Matías, sí. Perdón, porque se va cortando, acá hay pocas señales. Estamos justo en el kilómetro 11 de la ruta 307, imaginarán, antes de subir a la montaña, cuando uno viaja a los valles, siempre pierde la señal sobre este tramo. Sí. Vamos a ver si podemos hablar con el encargado de este micro, están viendo aquí... Claro, ahora Matías, vos estás... Con mucha gente que viene desde Buenos Aires a Santa Fe. Matías, vos estás ahora del lado de... Hacia Tafí el Valle, digamos. Claro, claro, de la gente que vuelve de los valles hacia la ciudad, sería. Exactamente, ¿ustedes vuelven desde dónde? ¿Qué tal su nombre? ¿Qué tal, Edgardo? Nosotros hicimos noche en Tafí del Valle, venimos dando la vuelta al noroeste argentino, y bueno, ahora la idea era ir a San Miguel de Tucumán para que conozcan la ciudad y después regresar a casa. Bien, podemos ir yéndose al colectivo para que nos vaya contando un poquito cuántas personas vienen aquí. Sí, 60 personas somos. A ver, vamos por acá. 60 personas que vienen desde dónde? Hay gente de Rosario, Santa Fe Capital, Esperanza y Rafaela. Claro, de Santa Fe en general. ¿La impresión que se llevaron de los valles? No, el norte es maravilloso, los paisajes. Nosotros venimos hace muchos años acá, así que la mejora. No tenemos nada para decir, más que cosas lindas. ¿La reacción ante este corte de las personas que vienen adentro? Entendemos la situación que está pasando el país, por lo que nos han contado los motivos de esta protesta. Yo en lo personal estoy de acuerdo, nos afecta a nosotros en el viaje, nos va a alargar un poco el viaje, pero no tenemos mayor protesta que esa. Bueno, muchas gracias. De nada. Perfecto, vamos a seguir entonces porque intentamos hablar con alguna de las personas que están adentro del colectivo, pero prefirieron hacer declaraciones. Sí. Imagínense que están de vacaciones y quieren tener el tiempo para descansar. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor? ¿Usted es su nombre? Ismael. Usted estaba bajando en auto con su señora, su esposa. Mi esposa es enfermera y tuvo la oportunidad de hablar con algunos de ellos, que esta gente, no sé si tiene sensibilidad, uno de los chicos tenía problemas los ojos, por lo otro, la señora estaba en momento de parto, tenía ocho meses, se va a Montero urgente. Y bueno, la dejaron pasar, gracias a mi señora que intervino y le dijo. Pero no obstante eso, el papel de la policía es lo que me llama la atención. Dice que están sin accionar, digamos. Seguro, porque acaba de pasar un Renault sin chapa patente. Pero si yo llevo, si estoy sin un matafuego en el auto, voy preso. Entonces, no es pareja la situación. Acaba de pasar un señor en un servicio de sepello, en una combi, que le ofreció una coima, no le quisieron recibir. ¿Ofreció una coima? Sí. Y le dijo, pase, pase. No le quisieron recibir. Eso es cierto. La gente esta no le quiso recibir. Y lo dejaron pasar. Entonces le digo, ¿cuál es el criterio? No sé, me dice. ¿Cómo se siente ante esta situación? Te puedo imaginar, el país está así, hermano. Ya lo dije yo en las redes sociales. Esto en cualquier momento se arma una guerra civil. Se arma una guerra civil, es ineludible. Así empezaron los pueblos en el mundo. Derecho de uno, derecho del otro. Y tenemos un gobierno que no participa para nada. Piden cláusula gatillo. Están en su derecho. La cláusula gatillo porque el gobierno no tiene guita. No tiene guita. ¿Y dónde está la plata entonces? La que pagamos la luz. La luz me vino 3.800. Pagamos el gas, pagamos esto. Todos pagamos. ¿Y qué pasa con la plata? ¿Dónde cree usted que está la plata? Qué pregunta de oro. Muy buena pregunta. Pero lo sabemos. Sabemos dónde está la guita. No está en el país. Los poderosos se la llevan. Muy bien. ¿Usted entonces por qué motivo está bajando de los valles? Porque vine con mi esposa a ser solidario con una amiga que tiene una casa en el mollar. Y acaban de fallecer los padres. Entonces le digo, yo entiendo de plomería, de electricista y de paso te voy a dar una mano. Y como es la madre y el padre fueron muy amigos nuestros, entonces yo le estoy dando una mano en la parte plomería. Terminamos toda la instalación con mi esposa. Ella es jubilada, mi esposa. Nosotros estamos sin compromiso en ese aspecto. Pero hay gente en la cola que sí tiene compromiso, caso de los chicos que se fueron, la señora que estaba con hora de parto. Muchas gracias. No, por favor. Perfecto. Entonces nos quedamos aquí en el corte de tránsito, kilómetro 11 de la luta 307. Estamos del lado de los valles calchaquíes ahora. Miren lo que es el colectivo. Un contingente de turistas que vienen desde Buenos Aires y Santa Fe. Que en este momento nos hacen señas desde adentro, nos sacan fotos. Están un poco molestos, ¿no? Se toman en algún punto la situación con gracia. Pero no entienden un poco qué es lo que sucede. Tuvimos que explicarles nosotros que tiene que ver con un reclamo por una falta de pago salarial. El corte se va a extender hasta las 12 del mediodía. Insisto, cada media hora y una hora han dejado pasar a los vehículos. Pero esto viene sucediendo aquí desde las 8 y cuarto de la mañana. Hay alrededor de 50 trabajadores del Estado que están cortando la ruta, impidiendo el paso de los vehículos. Muy bien, Matías. Bien, perfecto, Matías. Estaría bueno también después por ahí si se puede conversar quizá con los policías. La gente está esperando por ahí un poco más de respuestas. A ver qué indicaciones se les han dado. Qué es lo que están esperando. Si se ha comunicado alguna autoridad también con los manifestantes. Claro. Porque esto tiene que de alguna manera levantarse este corte. Hay muchísima gente que está ahí esperando, como decía Matías, desde las 8 de la mañana. Y atención porque no es el único punto en la provincia donde se están realizando cortes. En la ruta 157 también hay un corte. En la altura de Bellavista, de la entrada de Bellavista. Sí, en la ruta 64 también, en la localidad de Los Altos, por distintos reclamos. No solamente este que tiene que ver con la cláusula gatillo, sino también hay familias que han sido afectadas por las inundaciones. Y también están eligiendo esta modalidad de protesta que es cortar las rutas. 307, 157 y la ruta 64 son los lugares en donde están apostados en estos momentos los cortes. Pero donde más conflicto hay es acá, donde estamos viendo Camino a los Valles, día viernes, donde todo el mundo está o subiendo o bajando. Claro, viernes, pleno febrero, plenas vacaciones. Y además el fin de semana donde está la fiesta del queso, que sabemos que muchos tucumanos y también visitantes de otras provincias llegan a los valles para ir a esta tradicional fiesta nacional del queso. Bueno, y recién veíamos, ¿no? Y como estamos leyendo también, hubo una serie de altercados, intercambios entre la gente que está en el corte esperando que se habilite el paso y los manifestantes. Cada uno con sus reclamos. Y veíamos el caso de esta mujer, ¿no? Necesitaba volver a su casa después de un día, la verdad que muy triste. Muy acongojada, como ella misma lo dijo. Sí. Y vamos a estar ahí con Matías, con la información al instante. Estamos desde antes de las 8 de la mañana, allí en este lugar, temprano. Ayer habían anunciado los trabajadores de ATE que iban a empezar a interrumpir el tránsito entre las 6 de la mañana. Matías Aguad estuvo ahí, el corte no empezó hasta las 8 y cuarto, 8 y 20 aproximadamente. Quienes fueron temprano pudieron pasar sin demoras. Y ahora, como les estamos contando en vivo, como ustedes pueden leer en lagaceta.com, persiste el corte con algunos momentos en que habilitan el tránsito. Exacto, habilitan el paso cada media hora o cada una hora. Ahora al mediodía a las 12 está prevista una asamblea en donde van a definir si continúan con esta medida o levantan el paso.